Vamos a hablar en esta ocasión de piñatas, miren nada más que cosa tan hermosa y me invito aquí mi amiga Claudia. Claudia, muchísimas gracias. Mira que ya tienen un buen rato ustedes, platícame cuánto tiempo tienen elaborándolas. Ya elaborándolas tenemos 20 años en realizarlas, lo que es en cartón o lo que es en ollita y es muy práctica para lo que son las decoraciones y no es pesada, que es más que nada lo que le agrada a la gente para poderla decorar en las casas en un pequeño espacio donde un hilo, un listón y no pesan. Y súper ligeritas, muy bonitas también, me encanta lo coloridas que pueden ser. Es más, hay unas más pequeñitas y yo llenaría y se me ocurre el árbol de decoración porque ahora que estamos tan de moda las mexicanas, mira qué bonitas se ven. ¿Cuánto tiempo más o menos lleva elaborar una piñata? Lo que son estos, empezamos un proceso de primero armo, lo que son picos y lo que es la decoración de amarrado y todo eso. Y lo que es en una esplana, son como dos días en elaborarla. Porque la verdad sí, el papel de china para manejarlo y tienen que tenerlo, cortarlo, porque aparte veo que tienen una orillita diferente, cada una es diferente, tienen forma, esta como de hojitas y de hojitas. Esa es de hojitas y esta es en círculo, o sea, con el zigzag es para que manejen dos estilos diferentes. Y tienen todos los tamaños y tienen colores también, porque veo las grandotas que también tienen las guillitas grandes. Sí, también manejamos lo que es la grande, la que es de olla, que ya se usa ya todavía muy poco, pero todavía la gente la busca mucho. Pues es que es rápida de romper, ahora sí que se acaba, porque las otras luego las de cartón. Sí, la de cartón es, tardan más los niños en la hacer. Para los niños o para los grandes también, ¿no? Sí, mira, sí, es cierto. Rápidamente, por si nos desesperamos, y aquí tienen también de todos los precios. Los precios me pueden encantar, son muy accesibles, recomendación, como siempre, no regatee, venga y compra, compre así. ¿Y sabe por qué? Porque son artesanos, hechos con sus propias manos, ya tienen mucho tiempo con este trabajo. Ya. Ahora sí que saben lo que están haciendo y también saben lo que están vendiendo. Recomendación, entonces, no regatear, ¿verdad, Clau? Sí, así es. Están a precios muy accesibles, que realmente lo puede pagar cualquier persona. Claro que sí, puedes coger las que quiera, estas para, ahora sí que decorar la casa de principio a fin, para el jardín, para que pongan en los árboles, por todos lados. Se ven muy bonitas, ahora que son las posadas. Y pues que se vengan, hay que invitarlos a todos. Sí, los invitamos a que vengan a visitarnos aquí en la esplanada, tenemos precios muy accesibles y cosas muy bonitas para decorar. Muchísimo colorido y vengan a pasar un rato bonito con la familia y que los pequeños aprendan lo que son las posadas y las piñatas para los chiquitos que todavía están muy pequeños y no saben, pues buena oportunidad. Muchísimas gracias, Claudia. Sí, no, a ti, por tu visita. Gracias.